Bienvenidos a Conozcamos Cundinamarca. En esta oportunidad hablaremos de Puerto Salgar. Es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicada en la provincia del Bajo Magdalena, a 195 kilómetros de Bogotá y a 253 kilómetros de Medellín. Delimita por el norte con Puerto Boyacá, por el oeste con La Dorada, por el este con Jacopí y por el sur con Guaduas. Puerto Salgar hace parte de la cuenca hidrográfica del río Magdalena por el occidente y de la cuenca del río Negro por el oriente. Que desemboca en el Magdalena por el extremo norte del municipio. El clima de Puerto Salgar es clasificado como tropical. Actualmente, Puerto Salgar cuenta con un sitio fuerte turísticamente, Los Tutumos, que fue inaugurado a principios del año 2022. Sin embargo, su principal atractivo es el paso por la autopista Bogotá-Medellín frente a la base aérea Germán Olano, donde hay exposición de algunas de sus aeronaves. La comida típica que puede encontrar en este municipio es la mojarra frita y la mazamorra chiquita. Puerto Salgar, un rincón mágico de Colombia donde los sabores auténticos se entrelazan con la historia y la cultura de la región. Así finalizamos por hoy en Conozcamos lo Nuestro, Conozcamos Cundinamarca. Para Adrenalina Informativo Regional, informa Angélica Alvarado, Garavito.